este juego de solsa creo que voy a ir con un aldeano solo pero creo que con chino te lo puedes permitir pero con otras civis mejor llevar dos porque si él me lleva tres aldeanos por ejemplo creo que no construyo ya el puerto no parece que estoy yendo no de la puerta o qué igual va directo a castillo y reliquias eso me suena muchísimo agua ignorar el agua directo a castillo podría hacerlo tranquilamente bueno el cho tiene toda la pinta o eso me va directo a piqueros vamos a mirar pero casi que me espero más fastcastle que piqueros que raya cuando te queda tan lejos el agua que ni siquiera lo ves con el puerto vale es bueno podría ser piqueros nada no tiene pinta porque no está talando los árboles de alrededor es fastcastle seguro bueno por ahora fast feudal ya veremos tiene sentido golear aquí yo creo que no si quiere hacerme un puerto me lo va a hacer igual main work que me está haciendo ya este señor se ven mucho más pequeño perdón a los pesqueros que antes o me lo parece a mí igual estoy loco no sé oye no dice oficial creía que eso predator muchísimas gracias por el prime tío porque apretas tantas teclas hay una cosa que se llama teclado y si le das se aprieta la tecla cuando juegas está bien o sea nada es costumbre básicamente pensaba que antes venía del star que nos quedan jugando mucho más rápido y ahora si me quedo así quieto sin hacer nada hay algo que no me cuadra no me siento cómodo bueno luego luego el chale que si no que este me está viniendo con algún all-in raro el tema es keolin no ha hecho main work o sea que algún tipo de rusera el tema es me va a rushear el agua para luego dockear o me va a rushear la base yo creo que seguramente la base a meter por aquí una aldea y a ver qué hace voy a volver manualmente la comida porque necesito subir ya y ahora dependiendo lo que vea hago barbacana vamos a hacer barbacana ahí está bien no yo creo y luego el problema de esto sabéis cuál es que no voy a poder hacer más oficiales ahora en un rato pero bueno y luego la idea es no no esto es fc bueno no se está cogiendo muy poco oro pero tanta comida me huele más a fc igual un par de hombres de arma por molestar simplemente pero yo creo que el follow up va a ser a fast castle creo imagino que no está dockeando por ahí me va el doc ahora ya veremos si no va tarde la galera creo que no creo que va a tiempo le voy a meter subenudio y le voy a presionar a esa madera creo a ver si pido la comida ya por eso vamos a hacerle aquí que manda joder oye que ha hecho tío mi galera le he matado a un hombre de arma por eso madre mía y pierdo el scout también ok ¡Donde el oro! Ahora debería subir yo rápido también a Castilla. De hecho estos, ni siquiera los voy a llevar aquí porque ahí va a tener una torre segura. Vamos a dar la vuelta y vamos a la madera, que eso no se lo va a esperar yo creo. Y más pesqueros, no sé por qué deja de hacer. Ah, me ha visto. Bueno, pesamos los dos lados a la vez entonces. Me imagino que tendrá una torre, vaya, pero... Ah, pues no parece, ¿no? Entonces va a perder aquí algún aldeano. Y lo bueno es que una vez suba y mejor el Zvenus, le borro a los hombres de arma, ¿no? Sigue haciendo hombres de arma, ¿eh? Yo no sé si tiene pensado subir. O simplemente está spameando. Vamos a ver si matamos al scout. Vamos a separarlos, que no me los mate todos. Vale, es posible que ahora suba a Castillo. Sé por eso él, más o menos pronto. Así que... Debería golear. Tengo mucha ventaja económica ahora yo. Así que es cuestión de no morir. Aunque, insisto, no sé si está en modo Lean o si me va a subir a Castillo. Yo creo que así seguro me sube, pero... Ay, tenantelo menos. Tengo muchos sentimientos más, ¿no? Claro que sí. Además, creo que sí. Tengo que ser? Sí. Sí. Tengo que ser? Sí. Sí. No puedes ser. Sí. Lo voy a hacer caballero, creo, en castillos. Kroed, muchas gracias por el rey, tío. ¿A qué jugabas? Cuéntame. ¿El Valdur qué pasó? ¿Lo acabaste al final ya o lo has dejado? Vamos a meter doble Stablor, ahora sí. Vale, estaba esperando para coger rodillas. Vamos a ver si les iniciamos, ¿no? Bah, tendría que haber hecho una puerta ahí, a ver si me da tiempo. Carretilla. Ah, la ha cogido ya, eh. No sé si llegó. Ah, qué pena. Por nada, eh. Este sí que lo... Uy, ¿dónde está? Da un poco igual, eh. En plan, mi economía con el agua obviamente va a ser mejor. Así sí que lo he matado. Ha cogido... Ha cogido cuatro reliquias a la vez, eh. Tenía preparado cuatro predados. El tema de... No sé si mejorar... Si hacer la mejora de feudal de los Tuvenu, creo que no, porque no voy a hacer más, ya. Voy a jugar a ballestero o caballero, creo. Voy a jugar a ballestero o caballero, creo. Y mis ciervos... Me han salido, ¿está? Me han salido, ¿está? No sé dónde coge madera. No, no está cogiendo, ¿no? Igual se ha puesto a coger aquí. Me han salido, ¿no? Me han salido, ¿qué me han salido? ¡Suscríbete! 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 Yo creo que lo mato con los Zubenios. ¡Suscríbete! Lo malo que tiene otro delante lo va a volver a pillar en cuanto lo mato. Ahora sí que vamos hacia adelante. ¡Suscríbete! 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 ¡JPCC! ¡Muchas gracias por el sub! ¡Seis meses por adelantado! ¡Muchísimas gracias! ¡Thank you, thank you! Ok, vamos. Ahí no le llega el reparar, eh. Creo. Además, no ha hecho el emplazamiento de Spring Guard. Nada. Ah, este debería ser. Yo no creo que tenga para defender. No, no le llega. ¡Muchas gracias! No, no, no le lleno a la suerte. No, no le lleno. ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡E Sin suerte! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Lo malo que parece es que se va a encerrar ahí. Vamos a gollear que no me haga ningún rumba y así. Es lo único con lo que me puede remontar. Yo creo. Si no pelearse el agua es imposible. Imposible. Quería pelearla por eso. Si os fijáis la idea era subir rápida feudal. Meter presión con hombres de arma. Y aprovechar la presión con los hombres de arma para meter un dock aquí. Pero si llega tan... Eso solo funciona si el que está jugando en agua. En este caso yo no hubiese hecho una galera rápido. Porque a veces estás pendiente de la tierra y te olvidas si no haces la galera. Pero si tienes una galera imposible que doquee. Muy difícil ganar luego ya. Cuando el otro tiene agua y tú no. Vamos a ver la economía pero vamos. Le saco muchísimo. También es que le mata mucho al deano. Con los zugenios. Con los zugenios. con los zugenios. Pero...